Diccionario. Arroba diccionario. La oreja es una de las estructuras anatómicas que forman parte del sistema auditivo de los seres humanos y muchos animales. Se compone de varias partes, incluyendo el pabellón auricular, que es la parte externa visible, y el conducto auditivo, que conduce las ondas sonoras hacia el tímpano y el oído medio. La oreja juega un papel crucial en la percepción del sonido, ya que recoge las ondas sonoras del entorno y las canaliza hacia el oído interno, donde se procesan para que el cerebro las interprete. Además, las orejas tienen funciones en el equilibrio y pueden ser sensibles a cambios en la presión y temperatura. En muchas culturas, también tienen significados simbólicos o estéticos, siendo comunes las perforaciones y adornos.